Ah, yo Blessing, Dark, Camelot Ah, yo Prendo el pucho, escucho manucho No me den cartón el trucho Sigo solo porque no entienden lo que lucho Antes de hablar me callo y encapucho La justicia no existe cuando hay debiluchos Como Mapuche, como el 2010 del Puyol A la verdad lo intuyo y al odio lo destruyo Siendo individualista pa' que no me gane el orgullo Teniendo que sacar un dual pa' que siga la lista Tuve que guardar el dolor para recuperar tu amor Tuve que dejar el aroma pa' recordar tu olor Y tuve que volver a Roma pa' ver como nacía una flor Así de triste podés ver mi vida Que no tuve mala suerte sino que hubo muchas balas perdidas Todavía siguen las realidades divididas Buscando como sanar mis heridas Mientras solo tiran las barras que más se buscan Yo tiro las barras que más se rebuscan Estoy fumando un reporro en el bus del can Tu amigo que decía ser leal solo sigue siendo un can Estoy sacándole la cana verde un cana Pa' que tenga que fumar su mentira con una membrana Me levanto horas tempranas ya que de noche no tengo que recordar todas las cosas malas Me encuentro vivo y eso me hace estar perdido Y el perder me hace estar ganando Solo estoy sacando un vacío Solo estoy sanando un espacio Perdón por ver las estrellas es que me gusta ir despacio No veo mal que no quieras estar conmigo Pero si con ese rancio Dame un gancho que le mancho lo virgen de su pelo lastio Te gano por barras y eso que no voy al gimnasio Buscando una perla en el mar Sabiendo que no la voy a encontrar Pero prefiero eso a que mi frustración tolerar Hoy no hay brujas de Salem pero Verón entró a la cancha A los magos se le acabaron la racha Los guerreros los mangos y al talador la sacha Un sabio dijo que la pelota no se mancha Y ahora besa diez tinchos en una lancha ¿Dónde quedó la pasión? El festejo de ir a la cancha ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? La pasión cambió por la visión y la visión es la televisión